muy buenas a todos un nuevo reporte de mercado semanal vamos a dar actualidad sobre qué es lo que ha ocurrido en las últimas dos semanas y sobre todo qué pasa a partir de ahora con este nuevo evento hemos pasado ese gran bache para el mercado que era las elecciones de francia descontaba muchísimo la victoria del candidato de europa y al final ha sido así tanto así que fijaos incluso la semana ha comenzado con un mercado europeo que lejos de celebrar la victoria de su candidato incluso ha corregido la primera sesión de la semana a cerrar en negativo porque estaba ya mega inflada y mega descontada por el mercado esta victoria imaginaos lo que habría corregido entonces si llega a ganar el candidato que era contrario al euro que era contrario a la unión europea que era marile pen bueno pues con esta portada iniciamos ya el vídeo reporte de la semana y os recuerdo voy a tocar varios puntos pero sobre todo la parte final del vídeo es directamente gráficos y objetivos análisis claro sobre el propio gráfico vale primero diagnosis de lo que estamos viendo qué eventos son los catalizan y la parte final objetivos claros de gráfico y oportunidades de trade en concreto 3 en forex tocaremos también dos mercados de materia prima que son el oro y el crudo con objetivos claros y tocaremos también por supuesto el ibex 35 el dax etra alemán y el sp500 americano vale vamos allá lo primero vamos a destacar factores de mercado europa lo he trasladado todo a modo de pregunta el menú de lo que comentaré hoy en cuanto a contexto económico de mercado etc europa endurecerá el bc de la política monetaria porque se está hablando de esto cada vez más ahora con la victoria de macron hablaban medios de comunicación financieros actuales hoy sobre el tema sobre si podría el bc ahora que ha ganado el candidato pro europa en francia entonces meterle mano a endurecimiento de su política monetaria pero es que hace ya dos semanas el 28 de abril que fue la misma semana que publicamos el último reporte de mercado surgió a través de reuters el hilo de que tres funcionarios del bc hablan de que es posible que en junio cambiese la política monetaria de europa o pudiesen endurecerse dado la tasa de inflación de europa que alcanza ya el 1,9 por ciento recuerdo el objetivo es el 2 por ciento lo que pasa es que sigue habiendo muchas otras variables a nivel macro que no terminan de facilitar ese cambio en la política monetaria o esa posible llegada de el recorte de la cue y quizá incluso en un futuro la subida de tipos que es lo que asusta al mercado vale por tanto el primer punto es en dulce de endurecer al bc la política monetaria segundo punto tendrá francia un gobierno tranquilo es otra cuestión básica que vamos a escuchar probablemente las próximas semanas sabemos que por ejemplo trump no era un candidato que estuviese apoyado por el establishment y los medios lo hemos comentado muchas veces bien el gobierno de trump a la vista está está recibiendo muchas dificultades para poder llevar a cabo sus medidas legislativas la pregunta que lanzó en este vídeo reporte de mercado es una reflexión quizá el gobierno de francia con un 31 31,9 por ciento de los votos segunda fuerza política un partido abiertamente anti europeísta un partido abiertamente nacionalista proteccionista soberanista va a dejar que el gobierno actual legisle de manera cómoda o probablemente veamos que el gobierno de francia tiene dificultades para llevar a cabo medidas de reforma que sin duda se le exigirán siguiente cuestión está relacionada la bajada del crudo con el medio el miedo a un tope inflacionista en la ue esta es otra cuestión ya un poco más rebuscada pero veis que tiene sentido cuando veamos los gráficos del club y cuando veamos los datos de opep había un preacuerdo opep para subir el crudo a través de la reducción de la producción por alguna razón no se lleva a cabo sabemos que la pep fracasa en todos los acuerdos que anuncian lo llevo diciendo desde enero 2015 y sin embargo esa baja del crudo que ha sido fugaz por cierto porque luego veremos en los gráficos que está recuperada en los niveles clave que tiene que mantener no los ha perdido pero esa baja del crudo que hubo durante la semana pasada claro viene muy bien en tanto en cuanto el crudo es uno de los más la materia prima principalmente inflacionista porque el crudo la subida del precio del crudo afecta por extensión a la subida de precios de absolutamente todo aquello que depende del combustible y del transporte es decir los bienes se ven afectados por una subida del crudo porque los costes de transportar los bienes a los puntos de venta desde las fábricas se pagan a través del combustible que implica el transporte ese coste añadido y que depende del crudo se dice que el crudo es inflacionista y por eso la bajada del crudo aleja esa inflación 1.9 de europa que peligrosamente obliga a que alemania presione al bce para que se termine la q en europa y eso sin duda es un factor que también dará miedo al mercado como del mismo modo que cuando eeuu trataba de desmantelar su inyección monetaria veíamos que el imf el fmi una y otra vez aconsejó que no lo hiciese las autoridades monetarias pero en las autoridades económicas financieras globales probablemente recomendarán al bce llegado el momento que no desmantel el acued de momento bien salto al otro lado del charco salto a eeuu podrá la economía de eeuu resolver la ecuación de déficit y deuda americanas ahora lo veremos pero aquel anuncio que había sobre el nuevo plan fiscal de donald trump prácticamente no ha entrado demasiado detalle ha dejado muchas dudas abiertas pero sobre todo la cuestión de que las propuestas que se ha anunciado que se ha detallado no ha explicado del todo cómo se llevarán a cabo y ante el hecho de que no explique del todo cómo se llevarán a cabo lo que nos deja claro es que existe una carencia de financiación que debe ser explicada justificada porque de no serlo el pronóstico es un incremento de la deuda norteamericana que es uno de los problemas más graves que tiene la economía mundial hoy en día que la principal economía del mundo tiene una duda que supera toda su producción interior bruta eso es lo que preocupa que el pib de eeuu es está por debajo del nivel de deuda americana y con las medidas que anuncia trump sin explicar cómo conseguir ingresos fiscales lo que deja claro es que asusta esa en la dimensión que puede alcanzar la duda que ahora veremos además datos concretos de esa dimensión bien habrá finalmente una subida del crudo bien esto es lo que vamos a ver luego con gráficos y con comentarios tanto pep sauditas rusos etcétera que cartas juega la pep realmente entraremos en detalle poder economía mundial avanzar con eeuu y china con malos datos macro obviamente macro me refiero y comentaremos el dato de china de comercio y veremos ciertos gráficos en los que vemos que la tasa de comercio de china y así como de importación de productos manufactureros pues es decreciente y es lo que preocupa a nivel de la economía mundial si eeuu tiene problemas macro estructurales que sigue teniéndolos una administración además que presenta muchas dificultades para tomar medidas legislativas y asimismo china la segunda mayor economía del mundo no termina de dar datos que nos quiten el miedo del cuerpo a una posible desaceleración económica mundial y una baja demanda de bienes o de materiales básicos pues bueno también se ven reflejados clarísimamente en los gráficos como a través de la performance que hace del último mes el sector de bienes materiales básicos norteamericano que luego lo veremos que lleva caídas consecutivas registradas en los principales compañías cotizadas de bienes básicos vale paso a la primera noticia que simplemente era pues el repunte al 1,09 que tuvo el euro dólar después de que reuters lanzase esa línea hablando de que miembros del consejo del ECB pudiesen estar hablando de una de un cambio en el rumbo de la política monetaria del banco central europeo de nuevo vemos el hawkish que os recuerdo los conceptos anglosajones de palomas y halcones palomas son los flexibles los que abogan dentro de los consejos de los bancos centrales por la inyección de liquidez y por la política monetaria expansiva que no es otra cosa que inyectar dinero y billetes a la economía para que los activos suban o al menos se mantengan es la receta que se ha empleado desde la crisis del año 2008 no ha desaparecido vivimos el mayor experimento monetario de la historia dicho por Rothschild y están también los halcones que son la mano dura aquellos que persiguen o que abogan por una reducción de la liquidez de la masa monetaria mundial de los bancos centrales y también existe la misma figura llevado el terreno fiscal las palomas que son los que quieren dar recortes fiscales menos impuestos a los agentes económicos y los halcones que son los que quieren castigar hacer una política monetaria contra activa perdón política fiscal contra activa aumento de impuestos a los agentes vale esto es un poco de cultura económica que vamos aprendiendo mientras comentamos noticias reforma fiscal decepcionante bueno aquí he elegido dos comentarios de dos analistas que se publicaban a través del cielo que es que los dos son diferentes aspectos porque uno toca una visión con la que estoy de acuerdo que es 100% de mercado y de dólar la evolución del dólar con respecto al anuncio del programa fiscal de donald trump y el otro hace una referencia a mercado y otra economía que no tienen nada que ver bien y los dos comentarios que destacó del artículo de siru hedson yo manimbo y el de michael purbers por diferentes razones los dos hacen referencia a mercado pero además los dos puntualizan cosas que creo que son fundamentales el primero nos dice que la falta de especificaciones del anuncio de reforma fiscal de donald trump ayuda poco al dólar a un dólar alcista ayuda poco a un dólar alcista luego os sacaré el índice dólar para que veamos que estas palabras tienen un gráfico que las demuestra si hay algo continúa este señor en su comentario tras lo que ha sucedido en europa el foco de atención ahora vuelve a trump es decir después de las elecciones francesas de nuevo volvemos a estar centrados en el en la administración de la economía más grande del mundo que es la de donald trump y los beneficios que podría tener para el dólar las reformas que él anuncie nos dice creo que el mercado todavía tiene un mal sabor de boca de cómo la reforma sanitaria ha sido llevada a cabo y bueno existe un grado de escepticismo sobre el cómo se liberará esta reforma fiscal o cómo veremos que podría desarrollar esta reforma fiscal así que hace claras alusiones a la fortaleza del dólar a la reforma sanitaria ya que quitaba la cortina de humo de las elecciones francesas ahora queda de nuevo que va a pasar con la economía mundial a través de eeuu vale michael purbs comenta no es cuestión de que la bajada de impuestos genere más o menos ingresos o que genere más o menos un balance fuerte para el sector público norteamericano la perspectiva del mercado sin duda alguna es positiva dice este señor dice pero desde el punto de vista económico es bastante más complicado también destaca hay bastante camino por recorrer dice diréis a long way to go between now and a down till hay un camino muy largo para recorrer entre lo que estamos viendo ahora y lo que será un final acuerdo de esto vale y bueno el hecho de que el mercado no haya ni no haya ido a ningún sitio porque veremos también luego con gráficos llevamos varias ya casi dos semanas y pico en los 2300 y pico puntos 2200 y pico puntos sp500 no salimos de ahí dice bueno esto es un indicativo claro de que no hay una visión concreta del rumbo que va a tomar la administración de trump todavía vale estamos en punto muerto y para acompañarlo pues bueno vale más un gráfico que mil palabras la proyección que presenta el crc fb sobre los cálculos de hasta dónde podría proyectar la deuda o techo de deuda norteamericana sobre el producto interior bruto si se llevan a cabo ese tipo de reformas sin que existan ningún programa que garantice ingresos fiscales para la administración en este caso se va a 5,5 trillones según estimaciones un 111 por ciento de deuda sobre el producto interior bruto pues bueno no es sin duda alguna nada positivo bien y voy a pasar ya a comentarios sobre el crudo fijaos que en el margen izquierdo de la pantalla muestro lo que son las posiciones netas las listas que se toman en crudo a través de los hedge funds comparado con el precio cotización del west texas crudo el pero aquí viene la parte importante el petróleo se derrumbó el jueves en medio de preocupaciones de que la organización de países exportadores de petróleo no logras aliviar el superávit de oferta ya que los perforadores de esquisto estadounidenses aumentan la producción de nuevo os acordáis volvemos a repetir la historia del año 2014 aunque no tiene nada que ver con la del 2014 pero el mercado o mejor dicho los despistados lo interpretarán como algo parecido el escenario es engañoso no tiene nada que ver las acciones de los productores estadounidenses a medida que los inversionistas se preocuparon se preocupan de que podría repetir el mismo patrón que llevó a la caída del mercado en 2014 lo veis hacen referencia a eso pero no tiene nada que ver luego lo veremos los precios se han recuperado un poco desde que cayeron por debajo de 44 dólares el barril y el viernes crearon el lunes el 46,42 dólares en nueva york mientras el ministerio de petróleo aérea sudita dijo que está seguro que el acuerdo para reducir la producción se extenderá la segunda mitad del año y posiblemente más allá porque yo tendría que ver porque no pueden aguantar con un crudo tan bajo después de llevar dos años ya con el crudo en mínimos por eso no es igual que en 2014 que venían de arriba aquí están desde abajo ya en declaración separadas a sólo horas de diferencia el lunes los mayores productores de crudo del mundo se refieren a los sauditas y a los rusos dijeron públicamente por una vez que consideraron prolongar sus reducciones de producción por más tiempo que la extensión de seis meses ampliamente esperada para ser acordada en la reunión de la pep del 25 de mayo apuntar la fecha a aquellos que se dice el crudo 25 de mayo vale aunque seguramente no veamos tampoco ningún cambio significativo acordaros que no confiamos en los anuncios de la pep la guerra del crudo enfrenta a arabia sudita y a rusia digan lo que digan paso también a noticia de china porque ha sido interesante y porque también afecta a la commodity atención con esto porque esto sí afecta a la cotización del crudo más que los falsos rumores de acuerdos o desacuerdos de la oper vale pekin el crecimiento de las importaciones de china se desaceleró más rápido de lo esperado en abril debido a que los envíos de productos básicos como el mineral de hierro y el cobre se debilitaron mientras que el crecimiento mientras que el crecimiento de las exportaciones se redujo a la mitad en línea con un enfriamiento general de la demanda de aparatos eléctricos las importaciones chinas de abril subieron un 11,9% frenando desde 2000 desde el 20,3% de marzo según mostraron los datos oficiales el lunes y las expectativas de los analistas de un aumento del 18% las importaciones de crudo mineral de hierro y cobre en china cayeron por volumen en comparación con marzo y los datos están en línea con una encuesta reciente de gerentes de compras en el sector manufacturero mostrando que la expansión de abril fue la más lenta de en seis meses es decir se reduce el consumo de bienes básicos que son empleados en la producción y eso da miedo como ya pasó en el año 2012 sobre un ralentizamiento de la economía vale el superávit de china con eeuu se dio en abril esto es lo que le preocupa a donald trump por cierto lo que significa que la presión de eeuu para la acción sobre el desequilibrio comercial no es probable que desaparezca en el corto plazo es decir va a seguir molestando a eeuu este problema si ya lo considera un problema no ha mejorado sino que ha empeorado el superávit con eeuu fue de 21.340 millones de dólares en abril frente a los 17.740 millones de dólares registrados en marzo y más el mismo periodo del año pasado según datos de la oficina de aduanas de china las exportaciones a los eeuu el mayor mercado de exportación de china no lo olvidéis los americanos son los que más productos y no compran a china aumentaron un 11,7 por ciento en abril respecto al año anterior mientras que las importaciones procedentes de eeuu aumentaron un 1,5 por ciento tienen perdida la guerra contra los chinos si los chinos venden 11,7 por ciento en exportaciones a eeuu e importan tan sólo 1,5 por ciento más pues obviamente no puedes competir con la fábrica del mundo vale os pongo gráfico de trading economics sobre el trade balance de china para que veáis que pese a todo pues os digo en 2014 es el año en el que recupera algo de pulso pero desde entonces desde entonces el balance comercial de china sigue siendo más débil que el que experimentó entre 2014 y 2016 es decir el año 2015 vale bien dicho eso donde se ve también los resultados pues en la performance a un mes es decir la evolución del último mes de el sector de bienes básicos de eeuu de ese pequeño entonces la mayor bolsa del mundo vemos que aquellas compañías relacionadas con el gas y con el crudo pues han tenido caídas de rodando el 10 por ciento en su mayoría y algunas superando el 10 por ciento y incluso el 15 por ciento vale y eso es muy significativo porque vemos que el sectorial de materiales básicos se vuelve negativo bien calendario económico desde que pasemos a gráficos vale repasamos miércoles palabras de draghi cuidado porque tenemos muy muy delicado el euro dólar ahora veremos que estamos en niveles clave y jueves anuncio tipos de interés de reunido también echemos un vistazo a la libra dólar está también el euro libra por ahí muy interesante por lo tanto tanto el miércoles con el euro que lo podrá mover draghi con el jueves que la libra podrá moverse si por el banco de inglaterra veamos entonces qué mercados en divisa podremos tocar vale antes que ver esos pares analizamos por supuesto cuál es el pulso del dólar que es la moneda mundial la divisa más importante a día de hoy hasta que colapse finalmente bajo el peso de la economía mundial de china y de el resto de aliados los brics pues lo que vemos es que el índice de dólar esto lo presentamos hace dos semanas el reporte que dimos la última semana de abril y vemos que efectivamente el índice de dólar trataba de sostenerse sobre los máximos de esta fase lateral que debería darnos continuidad de asistir al dólar que lo he repetido ya en multitud de vídeos pero nos encontramos ahora con esto ya estamos dentro de esa fase lateral nuevo en un canal bajista quizá ahora sí toca sencillamente una recuperación del dólar que no llevará a ningún sitio porque estamos dentro de este nivel y que probablemente digamos que subimos hasta los 100 puntos 100 100 puntos 150 175 101 como máximo lo veis que sería esta zona de aquí pero que en definitiva estamos dentro de un canal bajista estamos ya dentro del rango lateral del año 2015 que se formó en 2015 cuando se inició la cuba europea y se suspendió definitivamente la cuba americana y lo que estamos viendo es que de momento fracasa el dólar y se mete de nuevo en esa lateralidad que tenía establecida el índice dólar mientras no veis este índice romper este techo de aquí no hay ningún dato que nos muestre que el dólar se va a fortalecer y por lo tanto sabemos que entonces el oro y la materia prima se volverán alcistas en el largo plazo mientras son se recupere vale bien paso ya entonces a pares de divisas y objetivos claros euro dólar aquí está mi apuesta vale ya la anuncié en el curso de barcelona que hicimos el sábado dije que estamos nunca en el alcista en euro dólar y que creo que la subida que tenía era demasiado prolongada y artificial y que probablemente diésemos una corrección del euro dólar para cubrir el cap que dejó atrás y para cubrir toda esta zona que sería habitual por lo menos ojo los 100 los 1.08 1.07 90 en euro dólar vale me puedo estar equivocando por supuesto no tengo la bola de cristal podría seguir alcista también pero creo que se ha pasado ya el efecto euforia de macrón ha salido primer día cotización del euro tras las elecciones francesas definitivas nuevo presidente en francia y vemos que el euro empieza a enfriarse porque estaba sobre comprado entonces mi objetivo sería que cubriésemos toda esta zona aquí o al menos este primer rango 1.07 90 1.08 y luego incluso objetivos más bajos porque no eso sí 1.06 50 etcétera etcétera vale vamos a verlo más de cerca para que veáis exactamente qué patrones son los que tengo pues no nos he preparado un gráfico corto plazo en el dólar vale bueno pues de todas maneras el semanal lo dejo bastante claro vale podríamos esperar la pérdida la media 50 55 exponencial que tenemos aquí pero mi objetivo es claro esto se pierda entremos de nuevo dentro de este rango y vayamos a ese objetivo eso significaría por cierto un un dólar que se fortalecería frente al euro encajaría perfectamente con el gráfico anterior lo recuerdo que sería que el índice el índice dólar repuntase de nuevo hacia los 100 100 con 50 puntos vale ahí se entraría en contexto paso a libra dólar y fijaros libra dólar lo que veo es se está tocando con la media 55 exponencial tratando de girarse tengo además una zona de techo aquí clara porque es un antiguo soporte lo veis pero es curioso porque porque esta es la proyección esta longitud de canal es esta longitud de canal y por eso le marco un objetivo de si este miércoles nos moviesen libra perdón muy en euro el jueves nos movies en libra quizá rompiendo la exponencial de 55 se puede la siguiente parada el 132 con 50 el 132 con 60 es una zona de parada objetivo para la libra dólar si se da la vuelta porque estamos en el punto ecuatorial este de aquí si se da la vuelta mi objetivo es el 1 26 55 vale 1 26 55 1 26 75 es decir ahora tengo dos objetivos claros bien la corrección que haga libra contra dólar que significaría en este caso un fortalecimiento del dólar que iría en la línea con lo que hemos visto con euro dólar y con lo que hemos visto cuando dice dólar vale no os olvidéis y volver hacia la zona del 1 26 65 1 26 50 que sería zona objetivo caso contrario se mueven en la libra jueves para arriba hacia el 1 32 50 que hemos dicho vale bien y paso del gráfico euro libra euro libra vuelve a estar en esta zona recuerdo esto fue el gap que se dejó en las elecciones pero es una zona muy delicada porque quien vea esto sabe que es un patrón bajista quien vea esto sabe que se juega un cruce de media aquí ahora mismo y quien vea esto sabe que si se pierde toda esta zona de consolidación que no deja de ser una neckline pero monumental con dilataciones increíbles si se perdiese esa zona que es el 0 83 75 digámoslo así 0 865 0 83 50 para el más conservador perdida esa zona hay una caída libre bastante clara o evidente en euro contra libra que significaría que la libra se fortalecería contra el propio euro vale así que insisto una vez más atentos a lo que veamos el próximo el próximo jueves pasamos ya renta variable y vamos a comentar directamente el mercado alemán fijaros la ruptura que tuvo antes de anuncio de la victoria de macron es decir previo a las elecciones de francia cerramos la semana pasada con una ruptura muy muy fuerte de los máximos que tenía el dax en esta zona que veníamos de hace dos semanas comentando que llegamos a esa zona que era difícil que se rompiese la primera de hecho acertamos con ese pronóstico porque fue llegar a esa zona y empezó a darse la vuelta durante varias sesiones en negativo pero lo superó con bastante fuerza dije dije el jueves pasado en capital radio con Laura Blanco dije es difícil comprar ahora porque ya se inició su vida dije el jueves pasado con Laura Blanco en todo caso esperemos que venga alguna sesión correctiva los próximos días para que cuando volvemos hacia la zona de 12.450 puntos o 12.500 puntos que sería un pullback aprovechemos para comprar en zonas consolidadas tomar la subida pues con sentido no ahora que ha empezado la fiesta vale y que nos exponemos a que si compramos con una subida ya producida caiga lo dije el sábado también durante el seminario de Barcelona y fijaos como la primera sesión que hemos empezado la semana corrigiendo pullback para atrás vale teníamos de cerca visto de cerca este DAX lo veis bueno yo no creo que sea tan difícil o tan complicado que volvamos hacia los 12.450 puntos e incluso incluso vengamos a cubrir gap en esta sección y busquemos 12.150 puntos 12.200 puntos apoyaríamos el año tendencial y continuaríamos la subida habiendo cubierto el gap así que cuidado con esta zona de aquí entre los 12.300 y los 12.150 entre los 12.300 y 12.150 porque creo que el pullback vendrá 12.450 pero por qué no aún más y mejor en 12.150 o 12.300 comprar vale es me parece muy atractivo pasa al mercado español ibex 35 hace dos semanas comentamos bueno si los alemanes siguen fortaleciendo y subiendo y rompen máximos podría plantearme esta zona de aquí que teníamos marcada hace semanas que son los 11.200 puntos vale bueno pues hemos llegado ahí los tocamos y nos hemos dado la vuelta así que como veis si esa fase correctiva que vemos en alemania efectivamente se lleva a cabo lo normal es que españa también tenga esa fase correctiva españa también se dirija en este caso una corrección de 500 puntos hacia la zona de los son 10.500 puntos que sería su zona de consolidación a un nivel nuevo de compras 10.500 puntos vale poca cosa más que comentar también vemos desde cerca el ibex 35 digamos que efectivamente tocamos esta zona que decíamos se dio la vuelta y que también tiene aquí gap dejado desde entonces que si quieres recuperarlo pues efectivamente está en 10.500 10.480 me da igual vale pero podéis tolerar 20 30 puntos fluctuantes en esa zona de compra vale entonces creo que queda también muy clarito el mercado europeo la perspectiva que estamos viendo para alemania y para españa son pronósticos muy similares que además encajan perfectamente con el contexto de lo que estamos viendo vale y paso por supuesto ya comentar el mercado americano que lo tenemos aquí he elegido fijaos un fibo simplemente porque es un canal bajista roto al alza pese a que también desde el punto de vista chartista muestra una figura que es un mínimo otro que lo supera otro intento de aquí se consolida y rompe al alza por lo tanto que creo que tenemos bueno tenemos una figura que hace un movimiento al 100% no termina de corregirlo y dilata hasta un 32,8 por ciento de fibo este impulso primer impulso alcista lo dilata hasta aquí vale cuando veamos que esto se rompe esta tendencia se rompe inicia una corrección entonces si colocaremos un fibo hasta ese máximo último máximo que habíamos confirmado y esperaremos su retroceso de entrada el retroceso que tengo yo aquí marcado si este fuese el último máximo es decir si efectivamente se rompe la tendencia alcista lsp serían 2355 puntos vale un retroceso del 50 por ciento cubriendo el gap dejado alcista por todos los mercados si ellos los americanos también cubrirse en el gabarista vamos a un retroceso del 50 a 2350 puntos pero atención porque esto es tan sólo es una proyección que estamos viendo en velas diarias cuando me acerco fijaos lo que veo la simetría es increíblemente buena cada uno de estos rectángulos tienen la misma dimensión miden lo mismo son solamente un copy pega una proyección fijaos cómo crea rangos el precio como canaliza de una manera clarísima este rango este rango lo rompe al alza llega a esta zona y retrocede por lo tanto tenemos mucha lateral en el mercado y tendríamos que esperar a que esto se rompiese para volver a estas zonas objetivo que decíamos en el gráfico anterior del sp vale mientras tanto en las sesiones intradía durante mañana durante pasado nuestros niveles que van a ser esos van a ser en concreto 2395 puntos van a ser los 2385 puntos van a ser los 2400 puntos esos son los límites que tenemos que ir controlando el sp que perdemos 2395 bueno pues para abajo a ver si llegamos a 2385 etcétera vale y finalizamos con materia prima lo primero el oro se van a hacer dos semanas el gráfico lo que mostramos era este media 200 exponencial media 55 exponencial y esto es lo que ha quedado una corrección clarísima del crudo perdón del oro motivada por el optimismo de que europa siga su curso sin experimentos nuevos con el ep fijaos que rompe la de 200 rompe la de 55 vamos a ver si a partir de aquí consolida o va al siguiente objetivo 1.200 dólares lanza 1.200 dólares lanza en el cortísimo plazo si es que las cosas se siguen mejorando con qué pegaría esto de nuevo interrelación de mercados o recuerdo a los que se hay más novatos el oro solamente baja cuando hay bonanza económica en los mercados pero además cuando el dólar se fortalece vale hay otro objetivo claro que serían 1.135 dólares lanza que es este mínimo de aquí que dejamos atrás pero sobre todo los 1.085 mil 75 dólares lanza que aquí quizá aparecen muy lejanos no tienen mucho sentido pero cuando vemos con más perspectiva vemos que es apoyos 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 bajando seguimos por debajo de la media 200 por la en las dos con pendiente bajista y buscamos este objetivo que es el último mínimo que tenemos aquí y que coincidiera con la línea tendencial está a buscar ese 1.075 dólares la onza vale petróleo hace semanas comentábamos esto apoyo en la media de 55 exponencial alcista canal alcista también para el crudo que ha pasado que la semana pasada se rompió fijaos pero antes de cerrar la semana recogió la ruptura y volvió a dejar la vela por encima de esa línea clavicular en el klein lo veis no dejan desaparecer el patrón alcista del crudo sigue estando ahí lo que es que ya no se aburre pero sigue estando ahí fijaos un primer hombro un segundo hombro un tercer hombro lateralidad otro hombro que aparece aquí hay un canal alcista no lo ha perdido veis que este doble fondo está trazado desde entonces no se ha cambiado nada sigue siendo el mismo gráfico que hace semanas no cambia nada es más toca esta zona aquí azul la banda azul que es que la zona limítrofe que tenemos soporte 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 toca la mecha y se vuelve arriba y cierra por encima de ese rango que tenemos limítrofe de esa neckline así que sigue siendo una zona de compra en mi opinión desde el punto de vista técnico sigue siendo una zona de compra muy buena hay aguante por ahí y no nos fiemos de declaraciones de la pep o no pep etcétera etcétera porque sabemos que en la mayor parte de los casos es chatarra humo sonido ruido que nos interfiere ya sabéis el gráfico lo descuenta todo amigos bueno eso es todo y espero que os os dé bien esta semana con los mercados un saludo chao ah ah